¿Qué te pareció el nivel de las piezas? Mirá, lo que me pareció es que había categorías donde nos sorprendieron gratamente, bien. Categorías más chicas, que quizá pensábamos que no había tanta búsqueda como en digital. Había cosas muy lindas realizadas en gráfica también en cuanto a la realización, pero había categorías que quedaron vacantes, después van a ver, donde nos sorprendió que no haya nada ahí para elegir, ¿no? Pero había un poco de todo, había un poco de todo, pero sí, estuvo bien. Hay que poner un poco más.